Es una maravilla. Contar con el apoyo de vuestras familias es lo más grande que podéis tener. Los padres y demás miran por la seguridad, pero hay una cosa que nada os va a poder dar. Y es esto, esto es éxito. Cuando hacéis algo que realmente queréis, este momento es el éxito. O sea, que nunca le preguntéis a alguien, como me preguntabais, ¿cómo se llega a tener este éxito? El éxito es dedicaros en un momento a lo que queréis. Así que, enhorabuente.